Yo creo que el arte nos da muchísima satisfacción, toda esta apertura de conocer gente muy valiosa, muy linda, las relaciones sociales, humanas, el ir y venir en las exposiciones, son cosas muy valiosas. Soy Karol Godard, soy artista plástica y soy de la Ciudad de México. Empiezo con todo mi ritual de pintar, musiquita, cafecito y me pueden dar las 10 de la noche hasta que terminé lo que en ese día más o menos pude avanzar en una pieza. Yo manejo mucho las veladuras, como los empastes también de acuerdo a lo que vaya a ser y los materiales que uso son infinidad de ellos, pero de acuerdo a lo que yo vaya a hacer para una obra en específico. He trabajado por series durante todos estos 12 años que he expuesto de manera individual. El triatlón salió hace 4 años, tiene como muchos temas al mismo tiempo, cultura, arte y deporte. La última que estoy haciendo se llama Paisaje Sugerido y es una serie de abstractos en donde manejo la totalidad y la parcialidad del abstracto. Me han encargado varios retratos de algunos personajes políticos, personas también empresarios y eso, y bueno, pues he realizado de algunos procuradores, magistrados, de algunos alcaldes. He expuesto en varios estados de la república, he expuesto en centros culturales, en museos, en teatros, centros comerciales, en las colectivas, pues también han sido muchos lugares y espacios. ¿Qué estilo soy yo? Lo que en este momento me gusta, que quiero investigar, que quiero plantear, que quiero hacer.